Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Audemars Piguet. Es el modelo Royal Oak Alinghi, en acero, con bisel de diamantes. Tiene un tamaño de 33 milímetros y el reloj está en perfecto estado. Ha sido revisado y pulido. Lo entregamos con caja, libritos, papeles y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España. Y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.